Bienvenidos a CBES 2018 en Santo Domingo, en la República Dominicana. Aquí estamos aquí en el simposio que se trata del desarrollo de capacidad. Y estoy aquí, tengo el gran placer de estar aquí con el señor Óscar González, que es el subsecretario de Regulación de las TIC, del ministro de Modernización de Argentina. Señor Óscar González, bienvenido al estudio. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Quería empezar recordándole que usted tuvo la presidencia de la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones 17 en Argentina y le agradecemos mucho su dedicación a esta conferencia. Y hablando aquí de la capacidad, del desarrollo de capacidad, esto es un tema que cambia el terreno de las TIC. Me gustaría empezar preguntándole, en su opinión, ¿qué es la importancia del desarrollo de capacidad y de los programas de este tema para la economía digital? Bien, bueno, muchas gracias. Antes que nada, sí, efectivamente, muchos de estos temas que hoy estamos trabajando fueron abordados en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones que me tocó presidir el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro país fue anfitrión, tuvimos el honor de ser anfitriones. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades en el mundo de las TIC, quisiera centralizar la importancia de esto en dos palabras fundamentales. La primera es inclusión. Nosotros necesitamos, para lograr sociedades equitativas, necesitamos desarrollar nuevas capacidades en el marco de la transformación digital de nuestras sociedades para que todos los ciudadanos, todos los habitantes puedan ser parte de esa transformación, puedan ser parte de la nueva economía digital. Así que, por un lado, tratamos, o la importancia viene enfocada en la inclusión, la inclusión social y la posibilidad de que todos los habitantes participen. Y la segunda palabra que tiene mucho que ver con la importancia de estas nuevas capacidades es la palabra innovación. Nosotros, en esta nueva economía dinámica que impulsa la tecnología de la información y las comunicaciones, necesitamos dotar a nuestros jóvenes y al conjunto de la sociedad con herramientas que les permitan un aprendizaje dinámico, aprender, desaprender y volver a aprender, como dice Alvin Toffler. Ese es un desafío que tenemos como sociedad, que tenemos a nivel global, y esto tiene que posibilitar la permanente innovación en el campo social y económico. Así que, esos serían los dos parámetros y la importancia de la construcción de capacidades, del desarrollo de habilidades, la inclusión social y la innovación social y económica. ¿Y cuáles son las implicaciones para las políticas públicas para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, este fue, volviendo al tema de la Conferencia Mundial de Desarrollo del año pasado, de UIT, este fue el lema de nuestra conferencia, el LASTIC para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso particular, estamos hablando del desarrollo de capacidades, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos obligan a todos, al sector público, pero también a la academia, al sector privado, a todos los sectores que conformamos la comunidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones a reenfocar nuestros objetivos en función de estos objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 que Naciones Unidas ha establecido. Así que este es el principal desafío que tienen las políticas públicas, cómo adecuamos nuestro marco de políticas y de regulaciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aparte de lo que mencionaba respecto de la innovación y de la inclusión, también tenemos en el punto referido a los desafíos que presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible la necesidad de tener mejores infraestructuras que permitan que todos los habitantes de nuestras sociedades puedan acceder a las redes, puedan acceder a Internet, que es la premisa básica para luego construir estas capacidades de las que hablamos y conseguir y apoderarnos de los beneficios que promete la transformación digital y la economía digital. Y para terminar me gustaría preguntarle, ¿qué importancia tiene este simposio? ¿Qué resultados tendrán las conversaciones aquí que han tenido lugar? Bueno, quisiera destacar en primer lugar que esta es la primera vez que el simposio de desarrollo de capacidades de UIT se desarrolla en nuestra región, en la región América, y agradezco en ese sentido a República Dominicana que nos haya recibido tan cordialmente y gentilmente en su casa. Este es un evento donde los distintos sectores que integran la comunidad de las TIC se reúnen para intercambiar ideas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos en el universo de las TIC a ser dinámicos y a salir de un esquema de marcos rígidos donde se tomaban decisiones y se firmaban acuerdos para entrar en un esquema de aprendizajes permanentes. Lo más enriquecedor de estas ocasiones es poder escuchar a todos los sectores y a los distintos países, poder escuchar cómo abordan esta problemática para luego llevarnos cada uno a casa, ejemplos, modelos a seguir, mejores prácticas en cada uno de los temas que se van desarrollando. Es decir, no venimos aquí a firmar acuerdos y a tomar resoluciones, sino más bien a aprender los unos a los otros, entre gobiernos y también entre gobiernos y la academia, el sector privado, la sociedad civil, es decir, todo el ecosistema que conforma a la TIC. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.